qué es el frenillo lingual corto pues como su propio nombre indica es tener el frenillo de la lengua vale la estructura que está por la parte inferior de la lengua que nos la une al paladar blando vale pues tener este frenillo más cortito de lo normal y esto cuando pasa pues les pasa a los bebés recién nacidos que tienen este problema que se suele dar pues por factores genéticos más que nada no es que haya una causa así concreta vale pero se va a ver que en algunos bebés pues salen con este frenillo más cortito y qué pasa con esto pues que no van a poder realizar la succión vale para alimentarse de la leche materna pues no van a poder realizar correctamente esta succión y entonces pues van a tener estos problemas vale lo que se suele hacer si no resuelve porque normalmente estos frenillos se acaban quitando con el tiempo es ya una cirugía para cortarlo y que el bebé pueda succionar bien la leche y demás vale pero si lo tiene y más o menos puede hacer los movimientos o se le va pasando simplemente se puede resolver con terapia orofacial y luego ya te digo se irá solucionando un poco con el tiempo y si no cirugía vale ahora con una imagen lo vemos y te acaba de quedar claro vale muy sencillo esto es un frenillo normal bueno ya de una persona adulta y demás y aquí que nos pasa pues que tenemos a este bebé que el frenillo es mucho más cortito de lo que debería porque si la lengua llegará por aquí arriba pues el frenillo deberías llegar hasta aquí que es lo que le va a permitir hacer pues todos los movimientos de la lengua para succionar la leche y demás entonces claro si tenemos esto más corto pues no se va a poder vale y hasta aquí la información acerca del frenillo lingual corto bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este tu canal de fisio online